Colombia ya recibió los 3.5 millones de dosis de la vacuna de Moderna, donada por el gobierno de los Estados Unidos, que ya había entregado también un lote del biológico de la farmacéutica Janssen. Con la llegada de las dosis de Moderna, el país alcanza más de 35 millones de dosis de los biológicos contra el COVID-19, incluyendo las que compró el sector privado. Va a significar casi llegar a un 10% de la población colombiana y también una proporción de estas vacunas será orientada también para atender a población migrante en nuestro país. Las vacunas que llegan hoy es una donación cercana a los 550 mil millones de pesos o más, estamos hablando de más de 150 millones de dólares. El embajador de Estados Unidos en Colombia recordó que detener el COVID-19 es la prioridad de la administración del presidente de los Estados Unidos. Estamos proporcionando más de 40 millones de dólares en asistencia, además de las vacunas, apoyando a los empresarios para que puedan seguir con sus negocios, donando ventiladores, contratando a personal sanitario y reforzando el sistema de salud. Según el gobierno nacional, estos biológicos reportan hasta el momento excelente perfil de eficacia y seguridad. Mientras tanto, el presidente de Colombia reiteró la importancia de vacunarse contra el COVID-19 para enfrentar variantes como la Delta, que ya se confirmó en el territorio nacional. Y es que Colombia le apuesta a alcanzar la inmunidad de rebaño, un objetivo que según los expertos depende de varios factores y no del número de personas vacunadas con el esquema completo. La meta es vacunar el 70% de la población nacional, unas 35,2 millones de personas, una tarea que aún tiene escollos. Con las dinámicas de propagación, la cual en nuestro país se ha alargado, se han aumentado las tasas de reproducción, es decir, el virus hoy se propaga mucho más aceleradamente, con mayor facilidad. Lo que estamos viendo ahorita son dificultades en la logística para la segunda dosis. Colombia amplió la población susceptible de ser vacunada, pero aún falta camino por recorrer. Además, las variantes de COVID-19 presentan retos, indican los expertos. Ya sabemos que la variante Delta es hoy predominante, ya se confirmó al menos la presencia en Colombia, no sabemos qué tanto está circulando. Entonces, esta variante ha demostrado ser mucho más contagiosa y más fácil transmisión y que sí genera cierta pérdida de inmunidad natural y también por cuenta de las vacunas. Se reitera la invitación al autocuidado y a respetar las medidas de bioseguridad, porque se ven algunos casos de reinfección de personas vacunadas y es cada vez más complejo alcanzar la inmunidad de rebaño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!